que onda champi soy jorgeis y bienvenidos a pokemon esmeralda muy buenos días chicos como se como están y que está pasando donde estoy mentira castor los engañé es que fuera de cámara vi eso que podía ponerme detrás de la esta de la torre esta y nos me veía y dije voy a hacer la broma pero no sé si me haya salido bien en fin bueno por fin aquí está a me llaman aquí está por fin la torre espejismo y pues tuve que entrar y salir de la ruta muchísimas veces no me salía y hasta que dije ya le voy a dar 10 para que salga y que creen que sale siempre que doy un número exacto para que salgan empiezan a salir y ella está torre espejismo y con algo de suerte red fire evolucionará yo creo no evoluciona red fire o no yo voy a pelear contra todos los pokemon salvajes que me salgan para que pueda evolucionar nuestro queridísimo me lo pasé a la primera como la ven sale en contra estos ansios no voy a pelear porque son muy pesados se me va a quitar la bici ya porque no me gusta tenerla sale me sale un trapiche ok doble patada y trapiche bien a ver quiero 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 hallarme con más pokemon a ver trapiche otro trapiche ok ya con este ya evoluciona 1 2 ah no que es hasta nivel 26 es hasta nivel 26 no me lo creo creí que evolucionaba a nivel 25 no sé por qué ah por qué huy no tengo que huir no huyas jorge no seas no huyas cobarde ok que hay por aquí nada por aquí que me estás contando en fin y bueno ya llegamos a la cima de la torre espejismo oh a nivel 24 este me va a dar mucha experiencia eh ni tanta y ok ya tenemos aquí los fósiles a ver tiene fósil raíz eh no a ver cuál es el otro fósil el otro es el fósil garra ah el fósil garra es el de este a norit creo que sí a norit pues yo quiero a norit así que le va a dar que sí me da fósil garra bien oh un terremoto qué pasa se derrumba todo o qué nooo la torre desaparece para siempre nooo y el otro fósil el fósil se ha desvanecido en la arena no por qué se desvanece en la arena yo lo quiero qué cruel pesadilla bueno no importa ya era lo que queríamos no explorar la torre espejismo y ya lo logré bien pues ahora quiero ir a entrenar quiero que redfire evolucione no sé pero yo quiero mi redfire evolucionado recién evolucionado el día de hoy así que yo creo que voy a irme aquí a lo de los magnamite a ver me da chance o qué aquí a lo de los magnamite y aquí fácil rápido y para toda la familia que voy a que va a evolucionar mi redfire ya verán ahí está vamos más magnamite genial yo quiero un magnamite el día de hoy así que no sé yo creo que voy a pasar de los voltores yo creo que a ti sí te mato a ver no se queda quemado que no no pasa nada ok ahí está me salen puros voltores qué me estás contando está bien pero mientras no me paralicen todo bien ok magnamite por fin no por qué no te paralices no te paralices bien no se paralizo bien no voltor no magnamite quiero magnamite está bien está bien voltor pues voltor ahí está ahí está contentos un voltor más y ya está ahí está tú eres el último voltor que me falta wow crítico y bien lleva evolución a redfire evoluciona confirmamos evolución anda redfire está evolucionando bien redfire el pokemon más fuerte que vaya que voy a tener en esta serie no tampoco bueno si va a ser de los más fuertes de la serie que me estás contando bien ya tenemos a nuestro queridísimo redfire evolucionado intenta aprender patada ignea bien patada ignea es un super ataque a ver patada ignea además es un ataque característico de de blaze ken así que está perfecto a ver patada ignea 90 de precisión y 85 de potencia y es físico doble patada doble patada es bueno porque hace 60 corto lo ocupo ataque rápido ascuas me sirve de momento voy a quitar ataque rápido ahí está vámonos de aquí era lo que quería evolucionar a mi redfire y lo logré ya está ahora quiero llevar es que muchas cosas que quiero hacer que hago ok vamos por el ah no pues ya tengo el fósil ok quiero llevarlo con el fósil maníaco para que me lo restaure a ver si será posible que lo haga hoy mismo ah redfire tan imponente y tan capaz mira mira como se hace pedazos a este pobrecito era vamos con patada ignea quiero ver la animación de patada ignea ah brutal brutal esta patada ignea bien eh pues lo que decía quiero ir con este fósil maníaco para que me restaure a al fósil de anorite y pues ponerle un mote y a ver que suscriptor se lleva el nombre de este anorite no a ver que esto es un objeto que no ya no hay objeto no pasa nada de repente fue de ser efecto no pasa nada porque ya llegué sale creo que es aquí no la casa del fósil maníaco me dice has encontrado algún fósil no que bien que envidia me das que has que vas a hacer con ese fósil por lo que quedan Devon está investigando como reanimar Pokémon fósiles ah ok entonces Devon es el que los reanima ok pues vamos con Devon a fin que queda cerca no mentira no queda cerca no queda cerca bueno no si si queda cerca si queda cerca entonces vamos a Devon entonces voy a usar otro repelente vámonos con el señor Devon Peñas o Peñas Devon o como le quieran llamar para que reanime a nuestro queridísimo Anodid rápido rápido no se cuantas veces he repetido eso Jorge deja de repetirlo ya todo el mundo lo sabe hoy estoy algo retarde les voy avisando sale vámonos ya rapidito porque quiero llegar pronto vamos corre 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 se le voy a poner otro repelente porque no quiero latas de los salvajes como ya haya mencionado a ver si me ajusta si me ajusta bien vamos con el señor Devon y a ver permítanme tantito quiero abrir esto ahí está ahí está disculparme por esa interrupción sale quien me reanima quien me reanima el fósil a ver quien reanima mi fósil si lo reinimamos bien maravilloso pongamos manos a la obra jorgeis entregó el fósil garra al investigador Devon el regenerador de fósiles que he ideado es algo impresionante pero tiene un problema tarda un momento en funcionar así que por qué no vas a darte una vuelta mientras tanto sale entramos salimos y en teoría ya está gracias por tu paciencia tu pokemon fósilizado ya vuelve a estar vivo y coleando este fósil era un antiguo anorite pokemon si señor jorgeis recibió anorite del investigador Devon quieres poner motes si y ok quien se va a llevar a este anorite a ver vamos a ponerle de los suscriptores más nuevos a ver es hembra a ver aquí está telman telma gómez así se va a llamar este anorite telma 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 a ver telma ahí está telma tú te llevas el nombre de este anorite telma telma porque digo tema en lugar de telma tú te llevas el nombre de este anorite telma ahí está lo dije bien si dije que bien telma lo logré ok ya basta de tonterías forjais sale aquí volver otra vez a la ciudad rapidillo ahí está repente dejó de hacer efecto pero no pasa nada y ya estamos aquí a ver me da tiempo si si me da tiempo ok vamos aquí porque aquí me dan ajá una caña buena es genial o no si ajá pensamos lo mismo pues toma esta caña buena obtuvo caña buena bien porque esta caña buena pues porque resulta que esta caña buena me va a servir para capturar a mi próximo Pokémon así que nada más vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado este episodio de Pokémon Esmeralda me gustaría que dejaran un like suscribirte si no lo estás y convertirte en champi y nos vemos hasta la próxima adiós